Recuerdo como pasó una simple amistad Algo que a los dos nos gustaba disfrutar Las salidas al parque o al centro comercial Algo que poco a poco se hizo más habitual Cuando fuimos al sur y me mirabas como un niño Que estaba impresionado por haber visto un pingüino Noté una mirada que venía con una chispa Que o solo yo sentí o que realmente existen Las pláticas nocturnas pasaban horas y horas Que parecían segundos cuando terminaba el día Y al día siguiente se repetía sin demoras Comiendo frituritas y haciéndonos cosquillas Y no sé si solo yo sea el que siente esto Ni yo me lo esperaba pero en esto yo no elijo Elige el corazón y no quiero sonar molesto Siempre que me necesites crema estaré contigo Si te digo te quiero es porque es verdad Y no por eso quiero que te sientas presionada Solo te digo algo que ya no podía guardar Esto es lo que siento y si tú no no pasa nada Si te digo te quiero es porque es verdad Y no por eso quiero que te sientas presionada Solo te digo algo que ya no podía guardar Esto es lo que siento y si tú no no pasa nada Y disculpa que lo exprese pero yo también le temo A más corazones rotos que se repita de nuevo Siempre fui el primero en dar el primer adiós Pero eso es algo que cambiaríamos los dos Si tú me lo permites yo te puedo llevar a la luna Sin despegar los pies del pavimento Y te pido que dejes al corazón pensar Y verás que no tendrás arrepentimientos Si te digo te quiero es porque es verdad Y no por eso quiero que te sientas presionada Solo te digo algo que ya no podía guardar Esto es lo que siento y si tú no, no pasa nada Si te digo te quiero es porque es verdad Y no por eso quiero que te sientas presionada Solo te digo algo que ya no podía guardar Esto es lo que siento y si tú no, no pasa nada